Cambiando de información, empresarios del transporte extraurbano llegaron a protestar al Congreso de la República. Los representantes legales y propietarios de empresas se entrevistaron con los integrantes de la Comisión de Probidad para mostrar su inconformidad por la decisión del Ejecutivo de implementar dispositivos GPS a los buses y un sistema de pago por tarjeta. Los inconformes afirmaron que no existe viabilidad en la medida y que los costos obligarán a subir el valor del pasaje de los buses que viajan a los departamentos. Y oscila dentro de un régimen más o menos entre mil y diez mil dólares, tanto el costo de la adquisición del equipo y el mantenimiento del mismo, porque el Estado no se está comprometiendo a mantenerlo. Entonces esto se traduce en que se va a tener una alta tecnología, hay que mantener esa tecnología y luego que las personas pobres tengan tarjetas prepago para su pasaje. Y cómo las van a cargar en cada una de las aldeas de este país.